Gracias Señor, porque estoy aquí, me doy de amor y amarte tan, antes de formarme, te distante en mí. Gracias Señor, gracias mi Dios, por los padres que la vida de ella, te aman a mí, tal como soy, yo soy un hijo especial. Gracias Señor, gracias mamá, tú me amas como soy, por eso Dios me va, y voy a escuchar, aunque sigo, eres especial. Gracias Señor, porque nací, gracias Señor, porque estoy aquí, me doy de amor y amarte tan, antes de formarme, te distante en mí. Gracias Señor, gracias mi Dios, por los padres que la vida de ella, te aman a mí, tal como soy, yo soy un hijo especial. Gracias Señor, gracias mamá, gracias mamá, tú me amas como soy, por eso Dios me va, y voy a escuchar, aunque sigo, eres especial. Gracias Señor, gracias mamá, tú me amas como soy, por eso Dios me va, y voy a escuchar, aunque sigo, eres especial. Gracias Señor, gracias Señor, gracias mamá, tú me amas como soy, yo soy un hijo especial. Gracias Señor, gracias Señor, gracias mamá, tú me amas como soy, yo soy un hijo especial. Gracias Señor, gracias mamá, tú me amas como soy, yo soy un hijo especial. Gracias Señor, gracias mamá, tú me amas como soy, yo soy un hijo especial. Gracias Señor, gracias mamá, tú me amas como soy, yo soy un hijo especial. Gracias Señor, gracias mamá, tú me amas como soy, yo soy un hijo especial. Gracias Señor, gracias mamá, tú me amas como soy, yo soy un hijo especial. Gracias Señor, gracias mamá, tú me amas como soy, yo soy un hijo especial. Gracias Señor, gracias mamá, tú me amas como soy, yo soy un hijo especial. El grito a la hermana Sarit, a la vaga, un aplauso a la hermana Sarit. ¡Floria, adiós, alegría!